Welcome to the jungle, welcome to the League of Legends, amigos, estamos aquí en una partida con el tío, ahí va, ahí va el tío Heimerdinger El tío Heimerdinger, entrenador de dragones, gente, ya tenemos la skin, está guapísima, ¿vale? Vamos a darle a tope, vamos a poner aquí nuestras torretitas, vamos contra una Cotterina ¡Ay! ¡Ups! Lo siento, lo siento Voy a ir a por otro anillo de toga Vale, gente, se ha flipado Y voy a hacer una cosa, voy a pillarme un sello oscuro Y vamos a empezar, gente, con un sellado oscuro, tío ¡Wah! Lo vamos a reventar, eso es la skin de Heimerdinger, cazador de dragones, que da suerte Menos en la partida de antes, que nos han puesto finos, gente, también perdemos partidas Vale, pues la skin está guapísima, gente, me encanta Y me encantan las interacciones que tiene Bueno, tenemos una Kali en la línea de top, abajo un Thresh ¿Qué haces ahí? Ah, que viene Que voy contra un Lucian Vale, vale Vale Otro más Ahí está Me faltaba ese Para ponerte fino Mira para allá A mis dragoncitos ¿Quién es el jungla? Vale ¿Es Nunu, jungla? Vale, Kata ha hecho Swap Bueno, no, iba aquí en todo momento Mira dónde está el negrón Madre mía, no creo que Estoy poniendo fino, ¿no? ¿Eh? No estoy pasando Me está dando pena, ¿eh? Está ahí el otro, ¿eh? Mira para el básico pensando que Está ahí el otro, ¿eh? Os lo he dicho Os lo he dicho Uf Mira que se lo he dicho, gente No No Iba, me da Con aeri, tío Estos coreanos, tío De verdad Me tocan a mí siempre los coreanos, tío Vale, venga Con su dash Me jode porque con su dash Me esquiva, tío Me esquiva muy bien Va con poción de corrupción Pero está comiendo mucho daño ¿Por qué me hace eso, tío? Me pega como saltos de Bueno, no pasa nada, gente Vamos a guardear Por si viene Nunu Y Willu Y toda la pandilla Está un poquito en la mierda Madre mía Como te están poniendo Te están poniendo Fino, fino Lo bueno de Akali, gente Es que igualmente se va a poner Más fuerte que el vinagre Y Katarina también Vale Bueno, si él se va Yo también me voy a ir a comprar Y me deja Vale, vamos a pillar esto de aquí Y me hubiera querido Pillar unas botas Pero no pasa nada No pasa nada Me voy a pillar esto Efectivamente, compañeros Subdivisión por Rory Madrid Cuidado, eh Está ahí Nunu Tenemos un Maokai Tenemos que tenemos un team Que me gusta, gente Yo estoy Sí que verdad que yo estoy En un Yasuo Y me voy a alistar Los dos con Espudo Reliquia Para tener un sustain De la hostia Este tío se está Se está haciendo No, no, no No me Sí, sí Está de guarda No me combina ni eso Qué suerte, tío Tiene mucha Tiene mucho esto Me voy a guardar aquí Vale Perfecto Tiene mucho sustain En uno Es lo que quería decir Dispara Dispara En esa dirección Dispara En esa dirección Dispara En esa dirección Dispara En esa dirección Madre del señor Está haciendo lo que no hay que hacer Gente Me está diviando Me está diviando Me está diviando En su vida Que me dejes el Y esta me vale dejarme Gracias Gracias Venga La ha hecho bien el Me han baiteado ahí Madre del señor Venga Vamos Sorikan Ah, que no puedes En todo Me ha estado Yo he morido Compañero Ay, madre Que viene la otra Ay, que viene la otra Tranquila, tranquila La han matado Me ha matado antes Y está cabreado Sí Estás tú que sí No te metas ahí No No Pero ¿Qué pasa Tío Con mi team No te vamos Vale No sé qué está pasando No sé qué está pasando Estamos aquí Un poco Bien Vamos ahí Que tenemos un maokai Hostia Me va a quitar el pin Ese pin Mira lo que te digo Ese pin Lo vas a pagar Compañero Compañero Vamos, vamos, vamos Vamos Cuidado Cuidado Estoy pillando el rollo Cali está pidiendo ayuda Cali está en la mierda Compañeros Pero no pasa nada Venga, lo siento Dale, dale Está jodido Estás jodido My friend Ahí está Eso para ti Bien 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 No problem No problem No problem No problem My friend Me defiendes Eso Muy bien Compañero No voy a comprar nada Porque quiero Es que quiero Madre mía ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Cuidado, eh Cuidado, compañero No te me vayas a matar Ha hecho bien Me ha defendido la torre ahí Perfecto, perfecto Bien, bien Te puedes retirar, compañero Me jode porque Si no pillara tanta velocidad de movimiento Cuando salta entre el lagas, tío Qué hace, qué hace Qué hace Buf Buf Y casi me mata Casi me mata, tío Vea Venga, vamos para acá Vamos a hacernos una porción de estas Un guard Y volvemos a medio, tío Abajo Llegará un momento que la caixa va a escalar de la hostia Bien Come on Come on, gente Bajamos Joder, macho Venga A veces intentan no caer en los baiteos, gente Pero al final caes Ah, bueno Han hecho swap No me jodas, tío Por favor Déjame en paz Yo no quiero saber nada de ti, eh Amiga No te muevas Dispara Visualiza al enemigo Si me llevas tunear, la mato Tengo que adivinarle el stun Donde va Su puta madre, tío Su puta No sé Es que pega mucho, tío Necesito esto Necesito esto Vale, vale No pasa nada Stop disrespecting Ah, bueno La maestría Faltaba la maestría Vale, vale, vale No pasa nada Vale, me está más muerto Vale, me ha muerto esto Vale, vale, vale Es que, ¿ves, tío? Porque saca maestría, tío Venga Para, para, pam, pam, pam Who the fuck ¿Quién? Joder, macho, tío Es imposible, tío No podemos Esa torreta, tío Que si voy Si voy para allá, tío Voy a perder esa Y como venga el stun Aquí voy a perder la otra Y ya Mícula ¿Vuestra Vamos ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres de mí? Vamos Hay CC aquí Vale, vale Vámonos Vámonos de aquí Que no quiero problemas 2300, tío Me tengo que volver sin nada, tío Vámonos, vámonos, vámonos Voy, voy, voy A ver si tira el muro de viento ¿Por qué no sacas maestría, Catarina? No sé, tío ¿Qué ha pasado con la maestría? Se ve que Se le ha Metido dentro Vale, ahora Vale, hay que poner siempre la torreta, gente Cuando empieza a pegar A la A la tanqueta, ¿vale? En serio, tío ¡Uh! 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 El daño, tío ¡Uh! Yo, Jaime, me dice ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿El qué? Compañero Mucho daño Ha sido mucho daño Tiene mucho daño Tiene muchísimo daño Así que hay que tener Mucho cuidado No pasa nada, gente Vamos a reventar ¿Pero qué haces? ¿Cómo te metes ahí? Contra dos Pero se están posicionando muy mal Quieto ahí, chaval Quieto ahí, chaval Vamos Vamos, gente Pero no puedo ir solo ahora mismo Me mata, ¿eh? Me coge Este tío me coge y me mata Voy a farmeármelo de arriba Vale, están ahí Aquí tienes una vista Para el condición Grande reserva Este carne Una armadura Una armadura Mejor Vamos Vete, vete de ahí, loco Tienen un busteo, tío Nos Nos deletean ¿Por qué no vienes, cata? ¿Por qué no vienes, cata? Vámonos Espera, espera, espera Tiene que gastar Yasuo El muro, tío Ej Música 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 ¡Dale, dale! ¡Bien! ¿Dónde estaba la caixa, tío? ¡Te mata, que te mata, loca! ¡Ese es mi pollo! Ha sido el peor flash que he visto en mi puta vida Vale, no pasa nada, no pasa nada Pero no pasa nada ¡No, saquen más, tío! Vale Se hago en 13 segundos, ¿eh? Vale, no sé por el salto que... Por el salto, si no... ¿De qué? Venga, Kali Demuestra quién es la mejor Te saca dos levels, ¿eh? Lleva cuidado Porque está fit Aquí tienes una lista Para el condicionamiento de especímenes Grandes reservas de carne Cuidado, ¿eh? Si te saca dos levels, tío Espera, va, aquí va a pasar Jijiji Y la dragonología Es una disciplina fascinante ¡Portate bien! ¡Portate bien! ¡Portate bien! ¡Portate bien! Tiene un combazo, tío ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vamos a decir que esté Que está con el team Si no... Nada, no pasa, no pasa nada No pasa nada Pero tenemos que matar Tenemos que matar A esa... A este... A esta Katarina Yo creo que nos llevan Tres dragones Creo que este lo van a hacer también Aunque son de aire Tampoco me preocupo mucho Pero bueno Pero bueno, pero bueno Vamos a darle, gente Yo soy de papel De paper Si me levantan, claro Y es que tienen El puñetero Nunu Está en el dragón Está en el dragón No se ve en el dragón Yo no estoy, ¿eh? No estoy, no estoy, no estoy Estoy mirando más el mapa, tío Ahí está Vamos En serio, tío En serio lo que pega, tío La puta esta, tío Oh, no, 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 tío No, no, no No, no, no Tu back Me cago en la hostia, tío Bueno, gente Está súper interesante La partida, tío Pero estaba muy fit Esa Katarina De verdad Estaba súper fit, gente O sea Y esta partida La voy a subir Porque yo creo que La hemos jugado Bastante bien Contra el medio, ¿vale? Lo que pasa es que ya os digo La Kata estaba Más fit Que fit El Yasuo también Estaba bastante fuerte Hemos hecho ahí Un par de team fights Y la Kaisa Y la hemos liado parda Así que de todas maneras La voy a subir Para que no digáis que Siempre subo partidas En las que gano Yo creo que ha quedado Muy guapa la partida Ha sido un GG Well played Y bueno, gente Espero que os haya gustado La partida Ya sabéis Dejad un like O cualquier cosa En los comentarios Y suscribiros Para más League of Legends En el canal ¿Vale? Ya os digo Está guapa la partida Pero que Diecinueve La animal de bellota Tío O sea Cuando un tío Va así tan fit Es imposible Es imposible No se puede Así que nada, gente Lo dicho Espero que os haya gustado La partida Y nos vemos En la próxima Hasta la próxima Adiós